¿Qué pasa? ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Cado! ¡Soldado! ¿Qué es lo que pasa? Capitán, capitán, el barco... El submarino le da agua Muy bien, sube El... del aire Voy Se ha quedado atascado Ah, vale Yo me veo muy nerviosa, ¿eh? ¿Vamos a salvarnos o vamos a morir? ¿Y por qué lo estás grabando? Pues porque esto es una experiencia vital ¡Ay! ¡Meh! 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 ¡Pero bueno, haga algo! ¡Cabo! Yo no me llamo Cabo No, eso es una categoría, como soldado, cabo, sargento, estas cosas ¿Entonces no eres Cabo? Hola, Rodeo ¿Qué eres? ¡Seguimos en emergencia! ¡Sí! ¡Que entra mucha agua! ¡Mire por el peniscopio! A ver qué se ve ¿Estamos cerca de tierra o...? ¡Sí! ¡Estamos cerca de tierra! Pues entonces habrá que atracar de urgencia ¿Dónde está? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Avise por radio! ¡Que nos vengan a rescatar! ¡Avise por radio! ¡Se ha roto el... 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 para conducir! ¡Aaah! ¡Estamos en control! ¡Mira! ¡Estamos en control! Creo que voy a dejar de lado A ver ¡Si esto lo ponemos a lado! ¡Dios! ¡Hágame el favor de salvarme la vida! ¡A todos los de aquí! ¡A todos los de aquí! ¡A todos los de aquí! ¡Ya está! ¡Sargento Messi! ¡Oiga! ¡Es lo que pone en su uniforme! ¡Tienes mi uniforme! ¡Es un principiante! ¡Es un becario! ¡Becario submarino! ¡Soy un estudiante! ¡Y no sé muy bien cómo saltar! ¡Aah! ¡Esto es un momento drama, eh! ¡Se representa eso! ¡Pues dé el botón de la alarma general! ¡Sí! ¡El de la alarma general! ¡Este! ¡Ven! 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 ¡Ese o ese! ¡Ven! ¡Ese o ese! ¡Mira! ¡Esto es para que entre aire! ¡Ah! 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 ¡De verdad mismo! ¡Puedes respirar! ¡Ay, sí! Acabamos esta retransmisión sin saber si podremos volver a casa. ¿Quiere decir algo? ¡Que no! ¡Que no! ¡Acabamos la retransmisión! ¡Ah, no! ¡A ver! ¿Dónde está la alarma roja? ¡Ay! No se me ponga nerviosa usted porque entonces... ¡Mire! ¡Japitado! 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 ¡Mande firmes y diga conmigo! ¡Japitado! ¿Qué dice? ¡Diga conmigo! ¡Japitado! ¡Japitado! ¡Tengo que ponerlo! ¡Ponte el botón! ¡Espisio! ¡Ah! ¡No! ¡No se me lo sale! ¡Ya se! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Está! ¡Ya! 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 Yo creo que ya, ¿eh? Aquí hace mucho calor. Encima de estar en emergencia hace mucho calor. ¿Hace calor? Sí. Pues ponte ahí y aprieta algo. ¡Uy! Ya me dan toda la cabeza. ¡Ay! ¡Ay! Me dan la oreja. ¡Ay, que me duele mucho, Lucia! Voy a cortar esta retransmisión por... haberme herido en... combate. ¿Quiere decir algo antes de que corte? Que sí, Amanda. Yo la señora... Vale.